¡Suscríbete! 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 ¡Oh, my goodness gracious! ¡What do they have to do to score?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tomas is pulled to trigger, Casillas is a great save, sipping that over the bar. ¡No! ¡Oh! ¡Great save by Casillas! He's was heading in. ¡Oh! ¡No! ¡Ahí va Samuel Eto! ¡Para Iker! ¡Pedro le pega desde ahí! ¡El vuelo de Casillas! ¡Encana Messi recibe Millán! ¡Casillas! ¡Super save for Casillas! ¡Enviar la pelota a Larias! ¡Encana llegada de Scudet! ¡Paradón de Casillas! ¡Para Iker Casillas! ¡Para Iker Casillas! ¡Pues la conclusión! ¡Da lontanísimo! ¡La grande playa de Casillas! Un miracle de Casillas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.